Así fue como Doña Damaris Badilla se convirtió en la primera persona en firmar la escritura de su lote en el proyecto Arizona en Pérez Celedón. Este fue un proyecto que comenzó hace unos 20 años y que hasta este 2018 se están entregando las escrituras. Ella es una de las 10 primeras beneficiarias. La emoción no cabía en esos vecinos quienes se mostraron muy agradecidos y ahora lucharán por tener su propia casita. La entrega de las escrituras se llevó a cabo en la alcaldía de la municipalidad. Es uno de los propósitos de la vida, ¿verdad? Tener algo propio para comenzar a tramitar el bono y todas las cosas que siguen. La Muni dijo en abril y en abril parece que se cumplió. Parece como que ya esto es en serio, sí, gracias a Dios. Sí, hoy me siento muy feliz y le doy gracias a mi señor que nos ha ayudado a concretar el sueño que siempre habíamos tenido porque aquel día que ustedes vinieron la primera vez me sentía la mujer más realizada porque en tantos años se había dado el momento, ¿verdad? Y me siento feliz ahorita en este momento de ver las compañeras y yo también, de estar presente aquí para ver que ya se concretó el... ¿Y ahora qué viene cuando tengas escritura? Ay, capaz me va a dar algo y voy a llorar, pero sí estoy demasiado feliz y le doy gracias a Dios a ustedes que nos han emparado con el recurso que buscamos y darle gracias a ustedes y a Dios primero que nada. Y ya esperar el bonito de la casa porque es muy triste ver a niñas. Ayer se me levantaron muchas láminas de zinc y pues me da mucho miedo cuando llueve. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que una de las metas cuando llegó a esta municipalidad fue sacar este proyecto y se hará poco a poco. Hace 17 años, yo creo que proyectos de esto le dan a uno muchísima pena como gobierno local, ¿verdad? Que hayamos pasado prácticamente cinco jerarcas, cinco alcaldes y que no hayamos podido avanzar. Yo creo que hoy estamos dando pasos importantes en el sentido de que vamos a otorgar al menos las primeras diez escrituras. De eso corresponde quizás como a una quinta parte de los beneficiarios. Vamos a seguir corriendo con el tema de lo que son los estudios socioeconómicos que implica pues el hecho de determinar que los beneficiarios sean los que estén ahí o bien los que están en esas listas originales, en esos acuerdos originales, pues allá realmente les corresponda el beneficio de estas propiedades. Yo creo que es un paso importante después de tantos años. Con la entrega de estos diez beneficiarios continuarán con las otras personas pendientes. Ahora sigue el estudio porque hay otras personas que tienen lote, tienen acuerdo. Ahora iríamos con el estudio socioeconómico y además de eso la posesión, porque hay gente que ha tenido posesión bastante tiempo y hay otros que no. Y al final nos quedarían los últimos, que fue una calle que se abrió en una propiedad colindante que permitió que se despeñaran los lotes. Y ahí vamos a hacer, esos van a ser los últimos, a ver cómo se van a arreglar o si se va a poder arreglar o qué vamos a hacer. ¿Y ellos tienen un plazo, doña Magda? No, 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 el plazo no va a caducar. Nosotros vamos a seguir trabajando a ver cómo se arregla hasta donde sea posible todo lo que, de nuestro empeño y del empeño de los dueños o adjudicatarios. ¿Para este mismo año esperarían entregar más escrituras? Ah, sí, esperamos que este año entreguemos un grupo un poquito más grande que el que vamos a entregar hoy. Tal vez para el que queda sí tendría que quedarse para el otro año, los que ya están un poco más complicados. Hay unos casos que han muerto las personas que nunca han tenido posesión, que una tercera persona se metió ahí sin tener permiso, porque ahora sobre todo el mundo tiene permiso, todo el mundo tiene acuerdo y inventan cosas que no es cierto, hemos revisado y que no es cierto, ¿verdad? Este proyecto inició estando Alexis Zamora como ejecutivo municipal hace unos 20 años, cuando se hizo la compra de dos propiedades para dar solución de vivienda a familias de escasos recursos del cantón.